Entonces, vamos a continuar con Manuel Ochandio, abogado docente de Derecho Constitucional, presidente del Instituto Laico de Estudios Contemporáneos de Argentina. Buenos días, no sé si se me escucha bien. Sí, perfecto. Muchas gracias. Bien, desde ILECA Argentina queremos agradecer obviamente a las diputadas que nos propusieron para poder participar del debate, igual que en 2018. Pero vemos con absoluta preocupación, como ya lo plantearon algunas compañeras que me precedieron en el uso de la palabra, que este debate ya sobrepasó la dicotomía entre laicismo y clericalismo que planteamos en 2018, donde explicamos específicamente los dos términos y explicamos la relación del laicismo con el progresismo, entendido como esa actitud política que busca siempre ampliar el reconocimiento de derechos en el ordenamiento jurídico, y al clericalismo siempre intentando mantener el estatus quo, poniéndose a ese reconocimiento de nuevos derechos. Sin embargo, vimos que luego del debate y durante el debate de 2018, pasaron algunas cosas muy graves que se están repitiendo ahora. Una cosa es el debate previo a la sanción de una norma, el debate axiológico previo a la sanción de una norma, entre diferentes sectores que tienen distintas valoraciones en una sociedad. Pero otra cosa muy distinta, como bien lo planteaban algunas compañeras precedentemente en el uso de la palabra, es cuando hay un Estado extranjero que directamente comienza a realizar una campaña de desinformación de manera masiva. Y así, como la joven de 22 años se vería sorprendida, porque hay organizaciones que supuestamente, por sus declaraciones, invierten muchísimo dinero en lograr el reconocimiento de este nuevo derecho y apoyar a la mujer argentina, en su mayoría, en el reconocimiento de este nuevo derecho, nosotros vemos con preocupación, y nosotras y nosotros desde ILEC vemos con preocupación, cómo el Estado Vaticano, desde 1930 hasta la fecha, viene interviniendo en el proceso de toma de decisiones de la Argentina, del Estado argentino. Espero que no, esperamos desde ILEC que no suceda lo que sucedió en 2018, donde se llevó a amenazar de muerte a hijas e hijos de diputadas y diputados nacionales. Esperemos que el domingo, si esto no se vota mañana en la Cámara de Diputados, desde las diferentes parroquias no se empiece a hablar de la relación entre el catolicismo y la argentinidad, como una característica de la nacionalidad argentina, el mito de la nación católica. Esperemos también que alguna diputada o algún diputado que forme parte de una bicameral, que tiene funciones específicas en este Congreso, realmente pida que se investigue si no hay operaciones de inteligencia de este Estado extranjero para intentar influir en el proceso de toma de decisiones de la República Argentina. Y digo esto porque no sucede, como decían recientemente, únicamente cuando en el Congreso se debate matrimonio igualitario, libertad e igualdad de género, la prevención de la violencia de género, el divorcio vincular o la interrupción voluntaria del embarazo. Sucede también en el ámbito judicial, el cardenal primado de la Argentina enviando una carta a un tribunal oral para que un sacerdote condenado tuviera prisión domiciliaria. Estas cosas son gravísimas y me parece que el Congreso debe velar por la autonomía del Estado argentino y en el proceso de toma de decisiones. Más allá de eso, como asistimos nuevamente a una campaña de desinformación, como en 2018, me voy a quedar abierto a las preguntas, pero voy a decir sucintamente porque ya hablaron Marisa Herrera, ya habló Gargarela, digo, ya hablaron los referentes jurídicos más importantes que tiene el país. Reiterar nuevamente, ya no desde el término falacia, sino directamente que se dejen de mentir. Digo, personas que son doctores en derecho o doctoras en derecho, docentes universitarios, no pueden venir a mentir al Congreso, diciendo que en caso de aprobarse este proyecto, que seguramente ni han leído, porque muchas veces opinan sin leer el proyecto, se estarían violando los instrumentos de protección de derechos humanos que integran el sistema americano en el cual está encuadrada la República Argentina, lo mismo que con los instrumentos del sistema universal, y ni hablar de la objeción de conciencia, de la objeción de conciencia institucional, una barbaridad jurídica, un disparate jurídico, que habría que invitar a estas doctoras y doctores en derecho, espero que no muchos sean docentes en derecho constitucional, a que lean la opinión consultiva 22 del 2016 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde la cuestión se aclaró, pero ya se había aclarado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, o sea, la jurisprudencia internacional es unánime respecto al tema que la persona jurídica no se rige por la conciencia, no tiene conciencia, se gobierna por el consenso de sus órganos de gobierno, pero además no tiene valores, tiene un objeto social que el Estado, por el cual el Estado la autoriza a funcionar, en el cual se pueden poner algunos principios, pero que esos principios en la práctica no pueden ir en contra de la autonomía personal de las personas que la integran, pero aún en una comisión directiva de una persona jurídica, en la cual por unanimidad se tomara una decisión, y esta es una cuestión no del derecho, sino de la psicología y la comunicación social, está comprobado que existe este fenómeno de la espiral del silencio, donde seguramente alguna de las personas que integran esa comisión directiva no va a querer contradecir a la mayoría para no ser excluido, y no ser excluido formalmente, digamos, no ser excluido como pertenencia, como parte de la identidad en la cual conforma colectivamente en esa persona jurídica. También dejo abiertas las preguntas para profundizar este tema, pero lo que pedimos por favor desde IBLEC es que realmente algunas diputadas y algunos diputados que formen parte de la bicameral específica, que no voy a nombrar para no traer palabras que suenan desagradables en época de democracia, pero que existen, y son necesarias para que el Estado tenga diagnósticos, tenga información, y pueda tomar las decisiones correctas, ver realmente si al Estado Vaticano formalmente se le puede pedir que deje de intervenir en el proceso de toma de decisiones de nuestro Estado. Sobre todo teniendo en cuenta que existe un artículo 2 de la Constitución Nacional que no pudo ser tocado, no porque existan cláusulas pétreas, sino porque en los consensos de la reforma del 94, los primeros 33 artículos se decidió que no se iban a reformar, pero que debe ser reglamentado también, porque todos los argentinos y todas las argentinas con nuestros impuestos estamos sosteniendo y financiando no a la Iglesia Católica Apostólica Romana, sino al Estado Vaticano directamente que utiliza a sus ministros religiosos para este tipo de situaciones, para este tipo de campañas de información, y para este tipo de campañas mediante las cuales, reitero, intenta influir en el proceso de toma de decisiones en nuestro país, afectando seriamente a quien le guste la palabra autonomía o soberanía en particular. Y está desesperado el Estado Vaticano porque está perdiendo uno de los principales territorios simbólicos de su propio relato identitario, que es el cuerpo de la mujer. Y en ese marco, agradecer la lucha de las mujeres argentinas que están a favor de conseguir este derecho porque gracias a ellas podemos volver a discutir estas situaciones desde la década del 30 con el primer golpe de Estado apoyado por el Estado Vaticano para instaurar un corporativismo que estaba en la Argentina, venimos sufriendo todas y todos. Voy a terminar con esto. Reiterando que es mentira, no es una falacia, es una mentira parte de esta campaña de desinformación, este proyecto en caso de ser ley contradiga los instrumentos incorporados en la Constitución Nacional. Basta simplemente con ver no solo las opiniones consultivas sino los informes de los comités de la ONU, es decir, basta con ver lo que dicen los organismos internacionales que velan por la vigencia de esos instrumentos. Es todo y muchas gracias. Muchas gracias.